Entonces, ¿hasta qué punto crees que Arabia Saudita corre el riesgo de ajustar excesivamente el mercado petrolero, y por lo tanto, de dañar la economía global y perjudicar a los consumidores en todos los ámbitos? Buen día, como escribimos en nuestros informes de este mes, y es algo que advertimos desde hace bastante tiempo, el mercado se está ajustando esta segunda mitad del año. Ya en agosto vimos que los inventarios mundiales de petróleo sufrieron una caída masiva de 75 millones de barriles, según datos preliminares. Y con las extensiones de los recortes por parte de Arabia Saudita y de Rusia hasta fin de año, estamos viendo que la demanda mundial de petróleo supera la oferta en alrededor de 1,4 millones de barriles por día en el cuarto trimestre. Esto conlleva el riesgo de un mercado más ajustado y un aumento en la volatilidad. En agosto la volatilidad de los precios alcanzó su punto más bajo en una década, cuando los precios se mantuvieron en torno a los 85 dólares por barril. Sin embargo, con los recortes más recientes, los precios se dispararon por encima de los 90 dólares y actualmente se sitúan alrededor de los 92 dólares para el petróleo Brent. Esto es algo que nos preocupa, dada la frágil situación económica en la que nos encontramos. Toril, ¿qué tanto riesgo implica en los precios actuales del petróleo para la economía y la inflación a nivel mundial? Bueno, estamos observando que los precios del petróleo todavía son más bajos que el año pasado, cuando ocurrió la invasión de Rusia en Ucrania. Pero aún así, todavía tenemos tasas de interés muy altas y los bancos centrales están considerando cómo aliviar esos precios más elevados en la energía, que obviamente son un factor clave en esas consideraciones. Así que si los precios altos persisten durante mucho tiempo, existe el riesgo de que se retrase la relajación de las políticas monetarias, lo que podría poner en peligro la recuperación económica y la situación en general.